¡Gracias! 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 ¡Ahira con el señor de la clara! ¡El primer valiente! ¡¡Valiente! ¡Valiente! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a alargar la pizza! La llamada cortita, ¿eh? Eso, ya estamos fuera. Vamos a ver a la gente buena. Vamos a ver otro poquito. Eso, sí. ¡Qué bien, hermano! Vamos a verlo ahora, ahí. Puerta arriba, ¿eh? Todos por igual. ¡Al cielo, conmigo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Miriendo con pajo, ¿o qué? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Arabe! ¡Está al izquierdo, no, mijita! ¡Un poquito más, a la arabe! ¡Eso! ¡Vengo aliviando un poquito más, ¿eh? ¡Iquierda, a la lado, no, mijita! ¡Está aliviendo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Argoy pausado, no, mijita! ¡Faz, ¡me dices! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.